buenos días aquí andamos en la iglesia no están mujeres trabajadoras haciendo los arreglos florales para la iglesia para la misa ya es el gran día hoy de la boda de don pancho en iglesia y están haciendo los arreglos florales para para la misa del día de hoy son gladiolas como se van estas cuotas bombones miren aquí están las gladiolas blancas cuantos cuantas gladiolas lleva lucia cuantas gladiolas una docena y media una docena y media y de estas va a llevar seis o tres media media y la verde va acomodando y hacen muchos arreglos ya saben bien como ya está cansada lo sigue y quiere ponen las gladiolas y lo sigue eso y lo lo verde buenos días que padre miriam garcía que padre hasta que se llegó el día muchas felicidades a doña beba y don pancho gracias a juana melo gracias a dios que llegó el día por muchos desesperados lorena ochoa buenos días el gran día llegó el en madrid hola saludos que emoción transmite todo lo que puedas hoyan si puedo si claro que si good morning odelia garza cabrera teresita meléndez hola saludos ahí va miren va agarrando forma niña ramírez saludos aquí estamos en iglesia donde va a ser la gran boda hoy a las cuatro de la tarde la misa aquí están las muchas felicidades lupita valenzuela bendiciones gracias lydia torres felicidades a doña beba y don pancho de uruguay reina payán moreno que padre se llegó el día del gran evento para san pedro que diosito los bendiga a los novios y a todo el mundo rocío del carmen abrazo para los novios felicidades maría teresa hola fue un abrazo muy grande para los abuelos hoy muchas felicidades que tenga bonito día maría morales buenos días dios los bendiga a todos estoy muy feliz no pude dormir guadalupe dominguez valenzuela muchas felicidades para doña beba y don pancho dios los bendiga saludos de nacosari elena jiménez yo quisiera ir pero ya no hay tiempo felicidades a los novios hola desde chile mirta y amilet aguilera gracias vamos a terminar que quede listo el arreglo para que vean cómo van a ser todos rosa zamora felicidades dios los bendiga a todos los que van a ser realidad la boda de esta pareja doña beba y don pancho francisco burruel muchas felicidades a todos por allá varias cuantas veces que supiste que la quena te robó un repollo no la regañaste a tu sobrina ella es la tía de quena en la que cuando hicimos el repollo en la milpa pues es milpa de su esposo si muy bonito muy bonito tu milpa muy bonito el frijol hay que ir a la cosecha ah bueno hay que ir temprano dice aquí armenta silvia muchas felicidades a doña beba y don pancho rachel frausto good morning que vivan los novios verónica contreras a mi plan bendiciones isabel rodríguez salud para don pancho bendiciones cari de quilme salud de argentina muchas felicidades buenos días entonces aquí estamos en iglesias lucia y cuarta están los arreglos florales que van a ir a levantar para la misa del día de hoy ah ese es el regalo ah no me van a cobrar ah mira que padre no me van a cobrar el trabajo que están haciendo es un regalo más para para doña beba y don pancho buenos días buenos días buenos días ¿te viste? ¿te viste? entonces aquí les comparto estos detallitos de aquí de la de la iglesia de los arreglos florales falta lo que arden nada más para que termine pues hoy a las 4 de la tarde las personas que puedan acompañarlos a mi bebé don pancho en este gran día amo muy contento doña beba ayer vino el poder de su infancia y les hice un video y la verdad muy contenta que dice que le dan ganas de llorar ahí lo compartí en una página me gustó mucho como lo comenté eran las personas que debían de juntar platos de aluminio en la fiesta para poder comer y hoy tienen por su propia abogada acompañada de muchísima gente de muchas partes ellos llegaron de son algunas personas de Sinaloa también el almacenio y pues ahí se esperan los cursos que todo salga bien a los pobres días y en este gran día ya están esperando más bonitos ¿cuántas hojas le pones? no pero muchas hojas no 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 hasta los pocaditos están contentos ajá si lo van al mando lo van poniendo o ¿eh? no lo van poniendo allá aquí en la sombra no ahí lo ponen para que vaya quedando igual ah muy bien va viviendo para que vaya quedando igual el otro muy bien aquí estamos y muchas gracias por el regalito yo lo voy a decir a doña Vega que lo regalaron que lo regalaron que lo regalaron a regreso aquí para el regalito bueno gracias saludos a todos bendiciones ven los pajaritos que contentos que bonito mira Saraif García muchas felicidades doña Vega y don Panchito por el gran día de su boda gracias Fabian eres único por hacerle su sueño realidad Luis Herrera felicidades doña Vega y don Panchito felicidades para ti Fabian estarán los hijos de doña Vega en la bodas solamente vino uno socorro Ramírez muchas felicidades a doña Vega y don Panchito de Nogales Marta Firo Banti me alegro les sigo desde el comienzo de doña Vega don Pancho muchas bendiciones Marta de Argentina ya mero queda Lucia que le falta más verde a qué hora es la boda a las 4 de la tarde bueno muchas gracias a todos por estar listos estar al pendiente esta es la iglesia donde se van a casar hoy a las 4 de la tarde doña Vega y don Pancho aquí van a estar en el altar pues casándose por la iglesia el día de hoy aquí está la iglesia ahorita están armando los arreglos florales hoy a las 4 de la tarde se hará la misa aquí donde me encuentro y pues vamos que todo salga bien primero Dios si puedo transmitir en vivo si voy a transmitir pero si no me deja el internet que es lo más probable porque va a venir algo de gente pues no voy a poder aquí estamos afuera de la iglesia hoy a las 4 de la tarde por aquí van a entrar doña Vega y don Pancho con su vestido color perla y don Pancho con su traje vaquero aquí por donde voy pasando yo llegar al altar doña Vega su hermano mayor es quien la va a entregar felicidades para los novios salud Patricia Elías gracias muchas gracias despido tenga buen día aquí estamos en contacto gracias por todo sus muestras de cariño ahí quedo gracias eh gracias adiós muy bonito señora